Ay, no, no, no. Ahora necesito una alianora. Ahora pues salte, ándale y vete con otro otro auto para que hagas un bebé. Aquí está Aquí tenía que cruzar a Flint Ah, por cierto Ya Tengo acá de este lado de mi casa Tengo una forma De ya minar bien fácil Nomás que si necesito No te vayas bro Aquí Aquí ya tengo un aldeano Extranjero pero se fue Enriching Smelting Mérate ahí Que pedo se fue el perro Perro desgraciado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mérate 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 Ahí está para allá Mérate 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 á Isotropic Centrifuge Ah, ya, mira O sea, podemos crear Plutonio Y crear Polonio Pero necesitamos ¿Sabes qué puedo hacer, Gambo? El de la granja de papas Pasarlo al que tú dijiste Que es el como el El horno Bien pasado de lanza Ah, sí, güey, si quieres De hecho lo puedes pasar Con mangueras, a ver, mira ¿Cómo lo tienes tú? No, mira, nada más está... Tiene una... Mira, ven, este sería este de aquí Sí, de hecho tiene un cofre Nada más tenemos que tirar las cosas que no son de... ¿Pero cómo? O sea, aquí... Ah, ya, las tienes crudas Ah, sí, mira De hecho... Entonces con la manguera la pasamos hasta allá, ¿no? Sí, sí lo podemos poner para hasta allá O nos traemos uno para acá Digo, no sé qué sea más fácil Eh... Digo, porque si tienes el feeding ¿Me escuchas? Sí, te escucho Estoy pensando en... Sale mejor traerlo, ¿eh? Vamos a hacer el cablezote Pero no pasa nada, mira Yo creo que tenía uno Vamos a hacer el... Logistical Era con este Nada más que sí hay que hacer Ok, manzana Me va a faltar nomás la rebanada de sandía Ah, sí tengo Ok Segundo es... Una de estas Uno de estos Manzana, no tengo manzana Ah, sí que está La manzana El coso este Y ojo, ¿qué era? No, enderpearl Enderpearl Ok, y el olfin... Lo break Oro Diamante Red Mira, vengan Te voy a dar a la de esta madre Mírate Con esa vaina Póntela en la mochila Y luego Lo abres Y le pones tú Qué es lo que quieres Que se coma Y se lo coma automáticamente ¿Cómo se lo pongo? ¿Cómo se lo pongo? Se lo pones del lado izquierdo Viene como que los upgrades Y lo doy a la derecha Bien la configuración Esto es oro Ah, ya vi dónde Ya, entonces toda la comida que tenga puesta en ese inventario se la voy a ir comiendo Sí Nada más tienes que decirle cuál es Y cómo se lo digo O sea, tú le pones ahí en el... Ah, ya vi Ah, super Ok, 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 ok O sea, le digo un objeto Ya Te lo pones uno nada más, sí Te lo pones uno y ya lo que tú le tengas en tu mochila te lo va a comer Venga, ya Y eso ya me lo dan automático Sí Sí, o sea, yo por ejemplo tengo que me dé zanahorias de oro Porque tengo muchas Entonces está comiendo zanahorias de oro Y lo chido de la zanahorias de oro es que pues te da... Te va dando un poquillo de poder Entonces tengo zanahorias Tengo... Creo que lo único que no tengo son manzanas Pero tiene... Tiene este... Chuleta, papas Pan Y así, ¿no? Ya por si se caga uno, pues se come el otro Sí Pero mira, ponle una de estas, ten Me entrega la de estas ¿Sí lo agarraste? Ah, gracias Sí, ya lo agarré Mira, ten También te voy a agarrar estas Venga Yo sí tenía poquillas de esas ¿Qué más tengo de comida? Tengo yo chuletas Bueno, tengo papas no tantas Pero pues con eso se arma Ven, ahí te las vendré Perdón que te eche basura de pronto Pero estoy... Perdón, estoy... Gracias. ¿Qué onda? Nada. Estaba buscando a Iron. Deja de ver si. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás bien? ¿Qué onda? Ah, mudarás. Me confuelo Se lo puedo mover, pero lo podemos poner por abajo de la tierra Si Pero... a ver